Que el 4 de diciembre no lo vemos como el día del accidente, sino que estamos viendo los antecedentes a esta fecha histórica y los logros después. El antes, recordar hoy día, como es que estamos aquí en este sitio de la Virgencita, en Maicito, del Cantón del Carmen, ese es el antes. Pero ese antes es lleno de civismo, lleno de patriotismo, lleno de gloria, y eso nos permite en todo momento a seguir adelante. El después, la consecución del Cantón del Carmen como Cantón. Veníamos en la penúltima fila, de 7 filas, venía en la sexta fila, la que decimos la fila de la llanta. Ya veníamos junto con el Servio Arteaga. Cuando hemos acordado que el carro pierde pista y decimos nos volcamos, yo me alcancé a agarrar de la parte delantera y hasta ahí me golpeé la cabeza con la carrocería. Y luego, no me recuerdo nada. Ya me vine a recordar en Flavio Alfaro, eso fue como a la una de la tarde, dos de la tarde, como a las siete de la noche. En Flavio Alfaro fue que tomé otra vez conciencia. Y lo curioso era que me traían entre los siete cadáveres, según ellos, que venían. Pero un doctor que subió a ver si todos estaban muertos, encontró que yo todavía tenía vida, me inyecta y yo me levanto asustado. Pero lo que sí me acuerdo, no se me borra, a todos los 50 años, es el dolor, el grito que se oía de los que estaban heridos y que no querían que se murieran. Eso sí fue duro. Dios no quiso que me llevara. Aquí estamos todavía tratando de que no se pierda la memoria, no por nosotros, sino por aquellos que perdieron la vida.